Yo te voy a invitar a comer, pero estás comiendo el postre antes de que Hugo de Cuco nos sirva la comida, está muy mal. Hoy me comí unos canelones antes de empezar el postre. No, no, no. Ya estoy para el postre. No, el postre no, Huguito. Huguito, ¿qué tendrás? Tenemos muchas cosas, chicas. Tenemos para que disfruten el buro de chocolate maravilloso con este paisaje, con esta temperatura, pero descubrí que es todo mental, que el frío no existe, es todo de la cabeza, todo mental. Tengo que pensar que hace 30 grados, me voy a sacar todo, fíjense, miren lo que vamos a hacer. Ahí está. 30 grados, temperatura ambiente, espectacular. Mañana una gripe. Bueno, estoy con Estela Varys y Juan, que nos han traído un montón de chocolate para presentarnos. Bienvenida, Estela, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todo el país. Nieve y chocolate, qué mejor que eso. Una combinación explosiva. Perfecta, ¿no, Carla? ¿Te gusta? Perfecta. Yo estoy con el chocolate, vos con la nieve. Imaginate acá en Ushuaia, bajás del cerro con tu tabla de snowboard, muerta de frío, y venís aquí a los amigos que te preparan un chocolate. Llesada, ¿no? No, Llesada no, Llesada no. Bueno, lo tenemos a Juan, que es nuestro maestro chocolatero, podemos decir, ¿no? Juancito, ¿qué nos vas a preparar? ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, nosotros vamos a mostrar un poco de baño de fruta con alcohol, que es algo típico de la casa, que es algo que generalmente solo vas a encontrar acá en la buena negra. Bueno, vamos a decir una cosa, vos te vas a poner a trabajar acá. El alcohol también ayuda para el frío. ¿Cómo, cómo? El alcohol también ayuda para el frío. El alcohol ayuda para el frío, por supuesto, ayuda para el frío. Bueno, Estela, nos vas a contar un poquito, además del trabajo que está haciendo Juan, qué otras delicias tenemos acá. Te voy a ir preguntando, hay muchos que ya me están tentando, pero contamos, vamos a empezar por partes, la cámara no va a empezar, vamos a empezar por este de la punta, mirá, contame, ¿qué tienes? Bueno, acá tenemos lo que se llama menta inglesa, es un sabor muy clásico, que nos gusta a todos, y tenemos decorando el plato también dos ramas, algo que conocemos bien de la Patagonia. ¿Por qué? ¿Qué tiene de particularidad el chocolate en rama? Es muy rico. Por ahí digo, ¿qué tan rico? Porque uno puede decir, bueno, puede tener nueces otro, puede tener maní, puede tener no sé, todo tipo de cosas. ¿Por qué es tan particular? El chocolate en rama es muy suave, tiene un trabajo espectacular, que nuestros compañeros lo hacen muy, muy bien, y además es muy divertido comerlo, te llenas todo de migas. Y también está bueno, está bueno, se disfruta el chocolate como nunca. Yo me saqué el guante porque empiezo, ¿eh? Ahí va, te van a congelar los deditos. Este te va a dar frío la menta inglesa, va acá afuera. A ver, mirá, Carla, probálo. A ver, mirá, ¿a Tamara cuál le gusta? A mí me gustan todos, ¿qué hay? Me gustan con almendras. ¡Oh! Con nueces. Mi favorito es el rama. ¡Mmm! Rama full. Bueno, acá tenemos algo mejor. A ver, algo mejor. A ver, con dulce de leche. Unos higos macerados en oporto. ¿Cómo, cómo? Higos macerados en oporto con chocolate con leche. Ese es el sabor laguna negra, el que nos distingue en todas nuestras preparaciones. A mí me quiero, ese es la estrella, es la reina, el rey. Es el nuestro, es laguna negra. Mirá, Tamara, ¿cómo lo ves a este? Mirá, es un bocadito, mirá. A ver. Mirá lo que es esto, mirá, mirá. Bocado. ¡Oh! Por favor. El ruidito. ¡Ah! Espectacular. Este tiene un poquito de alcohol. Sí. Este está borrachito, estamos todos borrachos ya. Bueno. Te pone de buen ánimo. Te pone de buen ánimo. Por supuesto. No siento las manos, te digo, ya se me murió una mano. Sí, está en amarilla. Está en amarilla, en serio. Bueno, vamos ahora con uno que son pasitas de uva maceradas en licor de naranja y una cobertura de chocolate semi amargo. Es una combinación espectacular. La verdad que tenemos más de 40 combinaciones en la chocolate. ¿Yo con 10? ¿Yo con 10 combinaciones? ¿Cómo lo ves, Carla? Lo veo muy bien, muy bien. Bueno, a ver. Te está llamando. ¿Es tan rico como se ve? A ver. Estás cambiando de color, Hugo. Sí. Estoy tomando temperatura. Estás. Pero no crean que todo viene con alcohol, muchachos, porque en estas vacaciones vamos a recibir... No, no. Vamos a recibir a las familias con sus chicos que van a venir a nuestra ciudad a jugar con la nieve, que está imponente. Vamos a aprovechar y decirlo. Y bueno, acá vamos a tener para los chicos tabletas de chocolate un poco más clásicas, chocolate blanco con coco. Ah, que le gustan mis hijas, el blanco, mirá. Bueno, ¿y qué hace Juancito mientras tanto? Bueno, Juan es nuestro maestro chocolatero que baña las frutas. A ver cómo hace Juancito baña las frutas. ¿Viste las cerecitas que comes? Que tiene un juguito adentro. Bueno, esas son las cerecitas que Juan puede bañar. Vamos a aclararles que es un poco difícil en este momento, porque está un viento terrible. Y apartamos con la temperatura bajo cero. Sí, y el chocolate, bueno, se fría muy rápido, pero igual la cancha que tiene Juan para esto es impresionante y ustedes pueden apreciar las exquisiteces que nos está haciendo. En este momento está bañando cerecitas. ¡Qué rico! Sí, cerecitas que después cuando las mordes quedan todos esos juguitos en la boca. ¿Te gustan las cerecitas, Carla? Me gustan mucho las cerezas, mucho. Y después lo que podemos ver, que también trajimos para compartir con todo el país, trajimos unos higos que tienen una decoración de nuez arriba, son higos bañados en chocolate y si duela, partimos siempre desde las frutas, como está mostrando Juan en el plato, se bañan, cierran el chocolate en su temperatura adecuada, con su cuidado. ¡Uy, ya qué maravilla lo que es! Las frutas necesitan un proceso especial antes. ¿Cómo, Tamara? ¿Cómo, Tamara? Le preguntaba si las frutas necesitan un proceso especial antes de ser chocolatadas. Las frutas están maceradas. Las frutas están maceradas, cada una en un licorcito particular, que hace nuestra característica en la chocolatería. ¡Qué rico! Todo maceradito, todo bien. Yo te digo que estoy tentado y me imagino, me pongo en la piel de Carla Conte, Carla, yo voy por este. ¿Vos cuál vas a mirar? ¿Te gusta este, no? ¿Blanco vas a probar? No. ¿Blanco querés? Blanco que no probaste todavía, pobrecito. Mirá, mirá, ¿este te gusta, Carla? Sí, sí. ¿Qué es? ¿Qué tiene? ¿Qué tipo de chocolate es este? Es el chocolate blanco. Chocolate blanco. Choco blanco solo con una preparación particular, sí, sí, sí. No tiene ningún agregado. Y mirá, ¿viste las migas cómo volaron? ¿Te estaría quedando lugar en la valija como para traernos unas otras dos, una cajita? La pesita tiene un carozo adentro. ¿Y después qué hace con el carocito? Eso es complejado en este momento. Lo dejemos para cuando terminamos, pueden ir probando algún otro tipo de chocolate. Y bueno, que son los mismos chocolates, así como está trabajando Juan acá, es lo que hace día a día en la fábrica, preparándonos para recibirlos a todos, porque con la nieve que tenemos, este año seguro... Carla, creo, creo, creo que en mi valija todavía hay lugar, así que algo te voy a llevar. ¿Podrías ahí juntarme tres especialidades, cuatro? Tres, cuatro especialidades. No te olvides del Rama. Lo mío es chocolate en Rama. Estoy luchando con mi retorno porque hay tanto viento que se me huela todo. ¿Algún otro chocolate quedó? ¿Qué es este chocolate que tenemos acá? Bueno, acá partimos de la materia prima. ¿Esto es la materia prima? Exacto. Esto no lo voy a dejar sin probar. A ver, cortame una barriguita. No, espera. ¿Qué es esto? ¿Cómo no? Todo es gracioso de chocolate. A ver, esta es la materia prima, es el comienzo. Esto se templa en la temperatura ideal y bueno, y ahí es lo que se utiliza para el baño de las distintas frutas o para las coberturas de los distintos tipos de chocolate. Bueno, venite para el medio, venite. Impecable. Nos vamos a quedar acá. Me quedo con Juan, me quedo con Estela. Ha sido un placer, mis amigos. Chocolate caliente para apaciguar este frío. Les digo, la mano se me murió. Se me murió directamente. No, hasta resucitarla. Bueno, juguito. Así que bueno, voy a hacer respiración boca a boca, mientras tanto voy probando este chocolate y más. Volvemos con ustedes. Esto, mis amigos, es vivo en Argentina. Es un placer. Gracias. Gracias. Gracias, Juan. Gracias, Huguito.